ya estamos cerca de todos santos si no ya estamos cerca de un año desde que murió la mamá martín tan rápido ha pasado el año tenemos que ir a comprar un quintal de harín un quintal de azúcar diez maples de huevos tenemos que ir a hacer moler el trigo y me tienes que dar plata ahí está esto no me va a alcanzar tengo que comprar más esto esto es lo suficiente ya con esto iré a comprar pues ahí se me va a ser tarde para cocinar voy a ir nomás ya con anticipación los dolientes realizan distintos preparativos alistan la leña van al molino a moler el trigo y preparan la chicha hay mucho trabajo por hacer antes del día de todos santos por eso se realiza la minca que consiste en la participación de toda la familia y los más allegados que colaboran en la elaboración de las masas la chicha comida y en especial en el armado de la mesa o mastaco tantahuahuas cóndores escaleras alas caballos peces son las distintas formas que pueden adquirir los planes cada uno tiene un significado y un propósito distinto las tantahuahuas son niños hechos de pan que simbolizan la pureza de los espíritus las escaleras sirven para facilitar la subida al cielo de los espíritus cuando los espíritus son niños los caballos y juguetes son para que ellos se distraigan aquí en la tierra algunas tradiciones cuentan que si no se la espera con la mesa puesta a la almita ella se va llorando y diciendo que sigan así y no tengan nunca nada y no regresa jamás en muchos casos se piensa que en estas fechas todos debemos esperar a las almas caso contrario ellas maldicen por eso es importante armar la mesa o mastaco para esperarlas de este modo se evita el alma castigo el segundo día del mes de noviembre se festeja el alma cacharpaya que significa la despedida del alma ese día llegan los familiares vecinos amigos y luego de levantar la mesa queman todos los detalles que la adornaban los dolientes reparten a los presentes molle invitan a uno de ellos para ayudarles a cambiar el luto por ropas de colores todos festejan este acontecimiento bailando con alegría y mucha algarabía un hecho llamativo en esta parte de nuestra cultura nos muestra un hombre que se viste de mujer y con un chicote llamado quinsacharaña persigue a los presentes diciéndoles ripuchay ripuchay